Fuimos un poco sin saber bien cuál era el objetivo principal de esto, porque si bien era un encuentro, era la primera vez que estábamos invitados y no sabíamos de qué se trataba tan profundamente. Y la verdad que fue una experiencia que superó un poco las expectativas. Fuimos a una especie de encuentro donde se desarrollaron varias charlas para capacitar a los que son dirigentes del fútbol amateur, del fútbol interior, de gente que está acostumbrada a trabajar mucho a pulmón y en el día a día acá en los clubes. Y bueno, por ahí desconoce o necesita saber algunas cosas e herramientas que distintos profesionales de AFA brindaron. La verdad que destaco por sobre todo la importancia que le dieron todos los directivos que estuvieron ahí al fútbol del interior, a la calidad de jugadores que tiene por ahí el plantel de AFA en jugadores del interior, tanto en el femenino como futsal, como fútbol playa, que también está muy de moda ahora, en todas las selecciones que tenemos en el país y el 70% lo componen jugadores del interior. Así que bueno, se veía mucho orgullo también en la gente, aplaudiendo todos los relatos cuando hablaban de esos logros, de la gente del interior. Está bueno que desde AFA se acuerden por ahí del fútbol interior, siempre se habla por ahí de una AFA más ligada a lo porteño, a River, a Boca, a todos esos clubes. Pero de alguna manera el fútbol argentino lo nutren los clubes del interior y ni que hablar clubes como Argentina o clubes amateur que hacen un esfuerzo muy grande. Sí, bueno, otra cosa que se hizo que estuvo buena es que estuvieron presidentes de las distintas ligas amateur del interior, de las ligas de los campeones del mundo. Estuvo el presidente de la liga donde salió Lisandro Martínez, donde salió Nahuel Molina, donde salió McAllister de Santiago, vino gente de todas las provincias y contó un poco su experiencia. Que bueno, como te decía antes de la nota, gente como nosotros que trabaja para el club de toda la vida, pero de clubes amateur, a veces te encontrás con estas situaciones de que jugadores de tu club están representándote a nivel nacional. Y bueno, además de ser un orgullo, está bueno estar preparado para esas situaciones. Por ahí lo vinculamos un poquito con lo de Agustín Giai, que no sabemos cuál va a ser el potencial o el techo de Agustín, pero está yendo muy bien y realmente tiene un futuro brillante y salió de acá de Argentina. Sí, bueno, en nuestro caso tenemos esa bandera hoy que un poco nos llena de orgullo y un poco también nos incita a estar preparados para estas situaciones. Creo que una de las cosas que se trató ahí es justamente cómo los clubes amateur por ahí tienen que hacerse valer ante los clubes poderosos de Buenos Aires o los clubes profesionales mediante varias herramientas que da la AFA también. Bueno, ¿qué te llevaste de ese encuentro, Rodri? ¿Qué podés llevarte de ese encuentro para trasladarlo acá al club como dirigente joven que sos? Bueno, la verdad que primero contento porque estuve rodeado de gente en las tribunas donde estábamos, mucha gente justamente nueva del fútbol, gente por ahí de mi edad, algunos años más, muy interesada, muy metida en lo que es esto. Veo por ahí muchas ganas de los dirigentes jóvenes en los clubes de involucrarse, y eso está bueno. Y lo que me llevé un poco es sentir esa cosa de, en mi caso, el traspaso de jugador a otra función en el club, respaldado por ahí con algo que te ayude o que te dé alguna herramienta o que te capacite para poder hacer lo mejor posible tu trabajo. Y bueno, por otro lado, el tema de que el mayor directivo a nivel nacional del fútbol, que Chiquitapi haya estado ahí presente, haya dado las palabras de cierre, junto con el gobernador de la provincia, que párrafo aparte como San Juan le da una importancia impresionante al deporte y se nota. Y bueno, que él haya estado para darle al cierre de ese encuentro, creo que también fue muy importante. Habló un poco de, nos hizo notar que está muy empapado en lo que es el fútbol de ligas, que la tiene bastante clara, al menos eso nos hizo llegar. Y bueno, te da también la tranquilidad de que de alguna forma, digamos, tenés a dónde ir a golpear una puerta el día de mañana que necesites algo, ¿no? Así que bueno, contento, linda experiencia y creo que todo sirve para avanzar. La última, Rodri, y no fuiste solo. ¿Quiénes te estuvieron acompañando? Fuimos de acá, de tres dirigentes. Fue Roberto Rossi, vicepresidente del club y miembro de la directiva Javier Jacobsen, también bastante involucrado con Inferiores, con Argentinito. Así que la verdad que los tres volvimos muy conformes, tuvimos una buena experiencia. Vinimos todo el camino de vuelta hablando de temas ligados, así que eso te da un poco la pauta de que estuvo interesante.